Izquierda Unidad Mérida afirma que las modificaciones que tendrán lugar en el seno del equipo de gobierno son el resultado de la progresiva pérdida de cometidos que está sufriendo el mismo debido al gran número de procesos de privatizaciones que se encuentran en curso, según indican en nota de prensa. Una de las consecuencias es el desplazamiento de la gestión de la mayoría de los servicios públicos más allá de las puertas del Ayuntamiento, por lo que algunas delegaciones han quedado relegadas a un papel meramente testimonial. Izquierda Unidad cree que los motivos expuestos por el alcalde, como son la mejora del conocimiento por parte de los concejales del equipo de gobierno de todas las áreas a las que afecta la acción, son ridículas y carentes de fundamento. Izquierda Unidad quiere recordar al alcalde Pedro Acedo que el objeto y la finalidad del gobierno municipal no es mejorar la capacidad de gestión o la formación de los distintos delegados, sino la dirección y gestión de los servicios municipales, ya que el conocimiento de las distintas áreas se les presupone a todos y cada uno de los concejales que forman parte del grupo municipal del Partido Popular.